En todos los levantamientos hubo representantes de los aspirantes para certificar cómo se levantaba cada uno de los cuestionarios. Fue un éxito el levantamiento, obviamente no estuvo exento de complejidad, es un proceso único, inédito, nunca se había hecho algo así. Es la encuesta más vigilada en la historia de nuestro país, porque lo que queremos es que se garantice el respeto a la voluntad del pueblo, de la gente, a decidir quién le va a dar continuidad al proceso histórico de transformación que ha detonado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera etapa iniciará a las ocho, cuando lleguen estas urnas se entreguen en la recepción que tenemos preparada por nuestro partido, por la comisión de encuestas. Se procederá a una primera inspección física por parte de los representantes de los aspirantes. Es decir, que el paquete esté cerrado, que garantice la integridad del mismo, que esté registrado y también se hará la separación por cada casa encuestadora. Posteriormente, a las cuatro de la tarde iniciaremos otra etapa. Ahí sí, la apertura de las urnas para la revisión de boleta por boleta, que estén debidamente firmadas por los representantes de los aspirantes. Se va a iniciar leyendo el acta, cuándo se levantó ese cuestionario, en qué sección electoral, de qué folio a qué folio son las boletas, cuál es el número de urna y qué representantes estuvieron presentes. Ellos firman el acta de inicio y el acta de cierre. Todo eso se va a auditar el día de hoy, a partir de las cuatro, y nos estamos dando un día, veinticuatro horas, para terminar con esta revisión. Y el gobernador Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, ya ha citado a la y los aspirantes para el miércoles 6 de septiembre, como lo estableció el Consejo Nacional, a las cinco de la tarde, a los representantes, a los aspirantes, para darles a conocer el resultado y posteriormente hacerlo público. Vamos muy bien en este proceso, ha sido muy complejo, pero todo lo que se ha hecho vale la pena, porque por primera vez en nuestro país la gente va a decidir quién continúa en la presidencia, a quién continúa, como dice Andrés Manuel López Obrador, a quién le va a entregar el bastón de mando del movimiento. Y él renunció a la práctica del dedazo, porque es un demócrata y puso esta decisión, la más importante, en manos del presidente.